El día de hoy voy a hablar un poco sobre mi experiencia en la implantación, el diseño y implantación de lo que son las cinco heces. Tenemos otros webinars donde hablamos de esto. Yo los invito a que los vean con más detalle, donde detallamos cada una de las heces. Sin embargo, le he llamado lecciones aprendidas porque creo que vale la pena mencionar que el gran reto que tienen las organizaciones va en términos de las diferencias en el lenguaje y el entendimiento de las cinco heces que se tiene. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar también que se implanta una por una, pero no tienen una estrategia. Se mide básicamente la actividad, pero no se mide el impacto. Y tampoco se tiene el apoyo de alta dirección o se tienen estructuras específicas donde personal de la organización le dedique tiempo específico a este programa o sistema de cinco heces. También hemos visto que está aislado de los sistemas de mejora continua. Y por supuesto, es muy común ver que se les capacita en cinco heces, pero no se les dan herramientas ni habilidades de mejora continua. Entonces hay un divorcio absoluto entre cinco heces y todo lo que sería un sistema robusto de mejoramiento continuo. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las experiencias, parte uno, de lecciones que yo he aprendido en esta materia de las cinco heces. La lección número tres es una lección que tiene que ver más con la medición. Algo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años es que no necesariamente está claro el impacto de las cinco heces para los directores, para los gerentes, para las áreas. Es decir, las cinco heces a veces cuando haya auditoría o viene visita del extranjero, viene el jefe, se dejan de hacer porque no está claro el pa qué son. Pareciera que es como un juego nada más y que se puede dejar de hacer. ¿En qué sentido? Lo que se mide es la actividad. ¿Qué quiere decir que se mide la actividad? Estamos midiendo cuántas calorías quemas haciendo las cinco heces. Estamos evaluando cómo se ven, si se ve bonito o se ve feo. Pero no estamos evaluando el impacto que tienen las mejoras que haces de cinco heces en los diferentes métricos de generación de valor de tu organización. Es decir, se mejoró la calidad, se redujeron los tiempos, se mejoró la seguridad. Es decir, se redujeron las acciones, los actos inseguros, las condiciones inseguras dentro de los protocolos de limpieza y mantenimiento inclusive. ¿Está bien? Es decir, puede ser que no sea una condición insegura cuando te metes al game para verlo, pero cuando empiezan a desarmar las máquinas, empiezan a desarmar esto y demás, empieza a haber condiciones inseguras también. Y esto, bueno, es teoría de seguridad. Entonces, en otras palabras, ¿cómo tú vas a justificar el tiempo, dinero y esfuerzo que inviertes en las cinco heces en poder evaluar no solamente a través de checklists como estos? Que quede claro, no estoy criticando que ustedes utilicen checklists o checklists en sus cinco heces, pero la verdad es que esta a mí me gusta mucho. Este check sheet que es el donde nada más pones antes y después o declaras cómo están los hallazgos y pides que las personas escriban su compromiso de cómo va a ser, a mí me parece un formato genial. Pero los formatos que básicamente te califican del 1 al 5, del 1 al 10, carita feliz, carita triste, que inclusive después hasta sacan unas gráficas ahí para decir cómo estás en cada una de las heces. Entonces, no lo critico, pero en una lección para mí es que no sirven, porque lo único que estás evaluando es que también te moviste, que tanta actividad estás haciendo, pero no se nota en el impacto que estás generando como departamento, como gerencia o como organización. Eso se llama estar haciendo indicadores de actividad, pero no estás midiendo actividades de efectividad de lo que haces. Y esto en teoría de planeación y de proyectos es que solamente estás dando los indicadores de la actividad y los indicadores del entregable, pero no estás dando los indicadores del propósito y del beneficio obtenido. Los que conocen marco lógico me van a entender muy bien. Entonces, las calificaciones que tradicionalmente muchas organizaciones tienen en su programa de 5 eses, repito, no lo critico, pero la lección que yo tengo es, primero usan promedios, o sea, suman las calificaciones y dividen entre el total de renglones y les da un promedio, cosa que me parece ridículo. Deberían de estar poniendo el máximo y el mínimo, el área con la menor calificación y el área con la máxima, y ver ese gap. Nunca se preguntan qué quieren saber. Es decir, la verdad es que aplican el checklist, sacan la calificación y dicen, tú estás al 80% y luego, ¿cómo homologar los criterios de los evaluadores? Porque hay empresas que hacen la evaluación del 1 al 5, pero ni siquiera tienen una matriz de madurez para saber qué es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos evaluando el compromiso y roles de la dirección y la gerencia. Cuando yo veo estas gráficas y estos de qué calificación se sacó el departamento y cómo estamos, decimos, ¿puedes darte cuenta del liderazgo de tu alta dirección y gerencia? ¿Puedes saber si ellos están cumpliendo con sus proyectos transformacionales de 5S? Yo digo que no. ¿Sabemos el impacto entonces de la estructura de soporte en todo esto? ¿Tú le dices problemas de comunicación o en realidad son problemas de estructura? Entonces, como pueden ver, el impacto de las diferentes mejoras es distinto. Si ustedes ya tienen varios meses, casi años diría yo, haciendo 5S, por lo menos después del primer año, aunque lo ideal sería que desde el principio lo hicieran, es que entiendan que las 5S tienen que tener un impacto directo en la seguridad. Entonces, vayan viendo y escuchando, ¿no? ¿Cuáles son los métricos de la organización de ustedes en materia de seguridad? Pueden ser accidentes, pueden ser incidentes, puede ser el costo sobre el factor de riesgo del seguro social. Pueden verlo como quieran, pero al final las 5S no es del 1 al 5 y estoy al 80%, sino cómo mejoran o las mejoras que estás haciendo de 5S al inicio en tus programas, cómo impactan la seguridad, la calidad, es decir, los efectos, el bien a la primera, ¿no? Cómo impactan el trabajo, los tiempos muertos, cómo impactan el costo, desperdicios, los que quieras, los diferentes tipos de desperdicios. Cómo impacta en el tiempo, cómo impacta en la eficiencia, ya sea de toda tu máquina, tu maquinaria, de los procesos, cuál es la diferencia en el rendimiento. Tiene impacto en los niveles de servicio, los SLA, los acuerdos con el cliente, los acuerdos con el cliente interno, así como todo lo que tenga que ver con el ambiente. Puede ser el ambiente laboral, el ambiente de trabajo, perdón, es lo mismo, el ambiente ecológico, el ambiente social. Todo esto, pues, cómo impactan las 5S. Entonces, si ustedes o tú que me estás viendo y me escuchas, nada más te estás midiendo del 1 al 5, del 1 al 10 o con caritas, y cada mes o cada vez que haces auditoría solamente sacas un número que mide cuántas calorías quemaste, pues felicidades. Pero entonces vas a perder el apoyo y vas a perder el momento con todo el personal de para qué haces las 5S. Porque cuando empiece a haber otro tipo de prioridades, pues las van a dejar de hacer. No le interesa saber eso del 80 y 50% a los directores. Lo que ellos quisieran es entender cuál es la relación de cómo se está generando esta cultura de 5S con la cultura de mejora continua. Entonces, pues las 5S tienen que entenderse que no son un fin. O sea, implantar un programa de 5S no es el objetivo, sino son solamente un medio para alcanzar algo más. No son las que te van a mejorar toda la calidad, ni el costo, ni el tiempo, ni mucho menos. Pero las 5S no es un programa importante, es el primer paso, pero no es el fin, sino es un medio. Y esto se los digo para que no estén buscando más de 5S o 6 o 9 o 24S. O sea, la verdad, no tiene sentido porque lo que hay que generar es el hábito y cumplir los objetivos, el hábito del respeto por lo establecido y la generación de mejoras. ¡Gracias!